Música Queremos valorar y considerar mucho esta discusión de la distribución de los recursos puesto que en comunas más periféricas hoy día mantener a nuestros niños en el aula mantener a nuestros niños en el sistema educativo se hace cada día más difícil cuando existe una banda de narcotraficantes que pareciera ser que propone mecanismos distintos de vida y muchos más eficientes por eso queremos agradecer esta iniciativa que pone el asiento en aquellas cosas que son el principio de la delincuencia que es que los recursos estén presentes en aquellos lugares donde el Estado de Chile no se ha hecho presente por eso desde la comuna de San Bernardo valoramos el esfuerzo que hoy día se hace y agradecemos también el trabajo en equipo que se está proponiendo con las policías, con la fiscalía con Gendarmería y con distintos actores que aportan en la discusión de fondo para cambiar las críticas, cifras que hoy día nos acompañan Música Música